Sin duda hemos empezado muy bien, hemos salido muy fuerte, por eso el partido después ha estado un poco más fácil, pero yo lo que valorizo es los 15 minutos que hemos salido, los 30 minutos que hemos salido, hemos salido fuerte y el partido, hemos resolvido el partido en 30 minutos. Nosotros sabemos que dependemos de nosotros para ganar la liga, entonces nosotros todos los partidos que estamos jugando en la liga estamos yendo por él, estamos yendo por la victoria, claro con mucho respeto al rival, pero estamos yendo por la victoria siempre. Se nota que todos los jugadores están metidos, sabemos que aquí no hay titulares, aquí no hay titulares, los jugadores que toca jugar tienen que salir bien, y claro, se nota un montón que los jugadores están metidos, la plantilla está preparada para jugar y quien toca jugar está jugando muy bien y hay que dar enhorabuena a todos porque no es fácil y claro, seguimos dependiendo de nosotros con mucha humildad y queremos ganar la liga también. Hay que ganar fuera de casa, hay que ganar como lo hacemos, hay que ganar con estos resultados y bueno, hemos ganado con contundencia en campos que a otros de arriba se les ha complicado, han ganado en un minuto 80 y pico y bueno, es lo que tenemos que ver, que nos quedan tres finales, que dependemos de nosotros y que hay que ir con todo, seguro, seguro, vamos a tener que ganar todos los partidos que nos quedan y así pues seremos campeones, si no pues tendremos que esperar a que hacen otros y no queremos eso, queremos ganarlo todo para ser campeones y vamos a darlo todo. Estoy feliz porque tenemos la oportunidad de meternos en la final de la Champions, de ganar la liga, estoy contento y bueno, esperemos ganar las dos competiciones. Todos sabemos el Atlético de Madrid, todos sabemos lo que es el Calderón y bueno, no esperamos ir allí para tener un partido fácil, es el partido más difícil que tenemos en todo el año, irán ahí a intentar dar la vuelta al resultado y tenemos que darlo todo. Un cumpleaños perfecto y nada, hemos hecho un muy buen partido, creo que una victoria muy importante para seguir nuestro camino, un pasito más por la liga y nada, hay que trabajar y seguir así. Primera parte, de verdad, muy bueno, querimos todos, marcamos, segunda bajamos un poco el ritmo, pero es normal, ya estamos arriba y nada, ahora nos esperan muchos partidos, muy difíciles y nada, hay que seguir así. No pido nada, ya tengo todo, salud, juego en el Madrid, entonces Dios nos ha dado todo, tenemos que aprovechar nuestra vida y nada, trabajar cada día y el otro va a venir. Creo que todos quieren jugar y cuando juegan hacen bien, creo que tenemos muchos jugadores jóvenes que quieren aprovechar sus oportunidades y nada, tenemos que hacer esto porque somos un equipo.